No hay construcción firme sin una base estable. Este es el principio fundamental sobre el que se erige cualquier edificación. Agora, América Latina conforma la primera piedra de algo grande. De sus cimientos nace, goberna. Un proyecto pionero sustentado por tres pilares. Competencia, experiencia, excelencia. Un espacio plural e independiente en el que compartir experiencias aumentando las capacidades políticas e institucionales de gobiernos y administraciones públicas. Un lugar que potenciará el diálogo entre actores públicos y actores privados. Para la construcción de una agenda que garantice que todos los ciudadanos sean iguales en dignidad y derechos. Goberna. América Latina. Escuela de Política y Alto Gobierno.